Esta ambulancia acaba de recorrer los 5 kilómetros necesarios para escapar de la ciudad de Irpin, hasta hace poco ocupada y asediada por los rusos. De ella salen Oleg y Tatiana, de 82 y 74 años, recién evacuados de la devastación y barbarie rusa. Las ambulancias y coches de voluntarios, como el de Vitali, no paran de ir y venir para sacar los últimos habitantes de lo que ahora es una ciudad fantasma. La mayoría de vecinos huyó en los primeros días y de los 60.000 habitantes que tenía la ciudad de Irpin, ahora quedan menos de 500 personas, la mayoría ancianos. Valentina, de 78 años, acaba de ser evacuada con su familia, dejando atrás, cuenta, casas destruidas y cadáveres tirados por la calle, Los soldados rusos irrumpieron en su casa por la fuerza y les obligaron a poner los brazos en alto. Rompieron sus teléfonos para que no se pudieran comunicar y cogieron todos los objetos de valor. En este primer punto de encuentro en Kiev, coordinado por el Ejército y Cruz Roja, los evacuados reciben atención primaria si lo necesitan. Los que no tienen dónde ir los llevan a una residencia de estudiantes en Kiev. María Omelchenko, de 84 años, lleva allí una semana. En la habitación de al lado están las hermanas Galina y Lyudmila, que llegaron a esta residencia hace tres semanas. En Irpin pasaron cuatro días sin comer ni beber agua, refugiadas en el sótano de su casa. Previamente ya habían huido de su ciudad natal, Donetsk, castigada por los bombardeos desde 2014. Una generación que nació con la Segunda Guerra Mundial y que ya había escapado del Donbass. Ahora, lamentan, vuelven a estar en guerra por tercera vez.